En la Comisión Permanente Especial de Turismo recibió a la Municipalidad de Quepos y a la Junta Directiva del Parque Recreativo Payas de Manuel Antonio, para referirse a los problemas que actualmente representa este centro turístico. Richard Lemire, presidente de la Representación de Cámara de Quepos, manifiesta que este es uno de los parques que más genera ingresos. Sin embargo, se desconoce el uso que se le da al 50% que se cobra por concepto de entrada. Estamos esperando el fin y comiso, estamos esperando el reglamento para tener los recursos para trabajar nosotros porque todos nosotros estamos, hubo razón, le queremos cambiar ese parque de Manuel Antonio que sea un parque de cengua estrella. Además, se denuncia las condiciones actuales del parque, al haber sido catalogado como uno de los más atractivos a nivel mundial. Sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios para brindarle la atención que requieren los visitantes. Ahí no hay parqueo, no entiendo por qué eso de las comidas y allá tampoco ven, o sea, no dejan el ingreso de comidas pero tampoco hay un restaurante allá o hay una soda o que venda por donde frutas y bananos y papaya y un poco de frescos. O sea, ¿cómo es posible que una de las playas más hermosas de este país? O sea, estemos llegando el tiempo del fusil de chispa. Por otro lado, el cambio de cierre de los días lunes podría ser negociable a los miércoles para no mantenerlo abierto las 24 horas de los 7 días de la semana, ya que perdería al concepto del parque nacional e incluso los recursos naturales que requieren mantenimiento adecuado en los términos de preservación.